Un fantasma Un fantasma Se mueren Mañana van a querer bailar Y no van a tener música Hoy están el señor César Juárez Y el chico Un fantasma Para hacerlos bailar Todos los recalos mori mori Un fantasma 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 La vida, la vida, la vida. No te vi mucho manito, tío Chacipu, Magalio Guadagno Chablito, Alex y Teacotuani, Chacarón Gustavo, Camila Chalal, y el mamazo sexo. La luna brilla y el sol a luna, gallenqueros, el poderoso Margas Pérez, el famoso ruso, Carlos, Flavio, Mora, Chévis, y Sosa, Lameez. Sube, sube, pues te invasó las luces, bailando con luces, besarte otra vez. Daniel Alameda, Daniel Alameda, Gustavo Alameda, mi amiga Alameda. Sebastián Alameda, Surya Alameda, ni por finete, compara Alameda, ahí fuerte. Un, dos. 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 ¡Eh! ¡Tapidio Vicka! ¡Tapidio Vicka! ¡Tapidio Vicka! ¡Tapidio de la Cuerva Inmán! ¡Uh! ¡Uh! Y esto es Dibanda Bidja para toda la espadrida del camp las barb 2011 por los papeles de Kizangelo y tomar estimaciones van gocho de luces de esa ropa de flotación Suave, suave, mi espalloso mundo, amor Y tu mirada es tan grande Es que es tan especial Y tu sonrisa especial Es que es tan especial Es mi amor, cariño Es que es tan especial 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 Es tan especial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!